Bueno, los jubilados colapsan en los primeros tres, cuatro meses. Digo, este análisis de Caputo ha sido coincidente en economistas o gente que tiene que ver con la información de los jubilados, especialistas en cuestiones previsionales que han coincidido un poco que la fórmula actual hubiese generado un impacto fuerte en los jubilados y no positivo, justamente. Pero el tema es cuál va a ser la fórmula. El tema es cuál va a ser la fórmula de un jubilado que entiendo que va a cobrar el aguinaldo a fin de año como corresponde, entiendo que esto va a pasar, que no hay duda sobre esto, pero ¿qué va a pasar en enero con ese jubilado? ¿Qué va a suceder más adelante? ¿Se lo planteaban Alfano y Bonelli, los periodistas? ¿Tiene que ser discrecional de un presidente, es decir, por decreto le aumenta a los jubilados tanto, o tiene que haber una fórmula y tratar de buscar la mejor fórmula para que los jubilados, ya ni siquiera digo ganen, aunque debería decir que ganen, por ahí hasta que pierdan lo menos posible. Pero bueno, realmente son cuestiones que, por supuesto, nos atemorizan por nuestros jubilados porque no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, vamos a saludar a Guillermo Moreno, que tiene la gentileza de hablar con nosotros en Radio Bunker, ex candidato a presidente de la nación en las últimas elecciones. Guillermo, buenos días, los saluda. Mariano Genizo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bien Guillermo, pero por supuesto queriendo saber su visión después de las medidas de Luis Caputo, digo, de lo que fue el anuncio del otro día, ¿qué impacto le generó? Bueno, las medidas están dentro de lo que Caputo, con su dominio de la disciplina, podía pensar y hacer. Políticamente eso fue muy favorable para el peronismo porque él no se ocupa del aparato productivo y lo único que le queda al peronismo es organizarse porque ya la política te la hizo Caputo. Vos te vas a ocupar de la industria, te vas a ocupar de las economías regionales, te vas a ocupar del movimiento obrero organizado, te ocupás de la producción, del trabajo y de la comercialización, que es el ABC del peronismo. Por lo tanto, las decisiones que tomó Caputo simplificaron el análisis político. Y ese fue mi discurso el martes a la noche en un programa que tuve. Ahora, ayer pasaron cosas, empezó en cañuelas con el precio de la carne y al mediodía ayer te aumentó el 37% el combustible. Y a la tarde estaba otra vez aumentándose todo el precio de la comida, cualquiera te lo está diciendo. Y yo humildemente se lo digo, eso ya es otra cosa, ahí ya no se puede hablar de política, ni de proyectos, ni de eso. El hambre, el hambre desespera. La revolución francesa fue por hambre y se terminó el rey. Mubarak, a las 10 años atrás que Lagardelli le pera, terminó en una jaula, en el juicio. Después se murió, era grande el hombre. Había estado no sé cuántas décadas gobernando Egipto. Pero, el hambre, no hay represión posible. No es que está, no, porque van a reprimir, ¿qué van a reprimir? Cuando hay hambre y no comprar la comida, no hay manera de parar. Entonces, yo tengo la sensación que el presidente no está enterado de esto. No sabe lo que pasó. No sabe, no le han informado. Pero, ¿cómo no lo sabe? No sé si Caputo... Y no lo sabe, si no lees lo diario y no tenés con la gente que está haciendo las compras y no se las compra, ¿por qué lo vas a ver? Claro, él dijo en un momento que no sabía el kilo de la carne, no sé, antes de la... Bueno, por eso no tiene por qué saber, es muy difícil trabajar de presidente. Tengo la sensación que no lo sabe. Ahora, si no lo sabe, cuando terminamos este reportaje, agarrá la grabación y se la mandás. Bueno. Y vos cumplís con tu conciencia. Es decir, esto es lo que dijo Moreno. Cada reportaje que di hoy termina igual. Mándenle la grabación al presidente, al ministro de Economía o al vocero. No, habló Moreno. Ah, no me interesa. Listo. Ningún inconveniente. Ya no hay análisis político cuando no podemos comprar la comida. Se terminó todo. No hay, no hay. No, que si el proyecto, que si voy a Davos, que si el riesgo país, que si la tasa de interés, que si en realidad los mercados me reaccionaron bien. Todas estupideces. Entonces, Stalin, para sacarle la comida a los ucranianos y la famosa hambruna, los rodeó con ametralladoras. Y se les llevó la comida. Él tenía que elegir. O morían de hambre los rusos, o morían de hambre los ucranianos. Le dijo, listo, chao. Pero los rodeó con los tanques y las ametralladoras. Y era un pueblo, y acá no hay. Acá no hay represión, acá no hay... No hay nada que pueda contener cuando no podés comprar la comida. Entonces, ayer pasaron cosas que no tienen nada que ver con las medidas de Caputo. ¿Está bien? Si Martínez hubiese hecho esto, no, no se quedaban seis años. Imposible. Por eso no lo hicieron. Si Macri devaluó y sacó las retenciones, le subió la comida, se armó un lío bárbaro. Vio el video de que la olla estaba vacía y cambió. Mandó a Prat-Gay a endeudar a Estados Unidos, en esa época se podían endeudar. Hizo el desastre que hizo, pero, razonablemente, todavía podías comprar, aunque sea el paqueteado. Es muy fácil esto. ¿Cuánto te sale que una familia, padre, madre y dos chicos, coman por día? Por día. Con las tres comidas, ni siquiera las cuatro, ni siquiera la merienda. Tres comidas. Bueno, estás entre 15 y 20 mil pesos. Por 30 te da 600 mil. ¿Quién gana eso? ¿Qué trabajador? Nadie. Bueno, basta. No es necesario hacer ningún análisis. Hagan el cálculo de una familia, tres comidas, cuánto, cuánto costa. Desayuno, por lo menos un pack. Es el litro de leche, el azúcar y no te estoy poniendo los servicios, solamente la comida. La yerba para vos y después le tenés que poner algo en el plato, guiso, leí guiso, hacerle arroz con algo, con menudo, con esto, con él. Pero le tenés que hacer ocho platos, cuatro y cuatro, cuatro a mediodía, cuatro a la noche. Que razonablemente coman, ¿está bien? Bueno, muchachos, cualquier cuenta que hagas te va a dar la plata que te acabo de decir. Y es imposible. Y vos no tenés gente alrededor que gane eso. No. No la tenés, querido. ¿Cuánto ganás vos por mí? No, no, Guillermo, no me acerco ni cerca de eso. No, 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 ni cerca, ni cerca. No, no, no. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? De un plato de comercio que trabaja un part-time se puede estar llevando 120, 150. Dejálo jubilado. Ponele que esté a cargo de local que se lleve 300, 350. Ponele que tenés dos encargados de local que entre los dos tienen buen trabajo, tienen que estar ahí, se llevan 700 entre los dos. Y que se van a gastar 600 en comidas. ¿Y dónde alquilan? ¿Con qué viajan? ¿Con qué se compran el jabón? ¿Con qué se compran el shampoo? ¿La pasta de dientes? Y ni hablamos de servicios sin subsidio. Bueno, suponete que eso estás enganchado. Estás en los barrios enganchado. ¿Pero qué? ¿No te vas a robar los dientes? ¿No vas a viajar? Claro, tengo que viajar. O pagar la nafta o el colectivo, sí. No saben. El día miércoles se le fue de la mano. Por eso se lo digo con mucha humildad. Ayer. Mi pensamiento. Ayer, ayer se le fue de la mano. Entre la carne, el combustible y lo que pasó a la tarde con las remarcaciones, porque las listas que habían, las listas empezaron a aparecer el martes. El martes. Vos el miércoles recibiste listas a la mañana. ¿Viste? En función de las decisiones del martes. Esa lista, del miércoles a la mañana, que las hiciste el martes, después de los anuncios, o el mismo miércoles a la mañana, a la tarde no servían más. Generaron una hiper, porque 37% de aumento en el combustible es una hiper. Da más que el 15.000. Te das cuenta, si vos haces 37%, o sea, el valor del combustible con el 37 elevado a la 365 es más que 15.000. Y más que cuando se tuvo que ir a Alfonsín. O sea, 37 elevado a la 365 es un número que no te entra en las calculadoras. Bueno, listo. ¿Está bien? O sea, ya estamos en la hiper. Una hiper. Pero es que la hiper no es el ejemplo que dio Caputo. La leche va a terminar costando 60.000. Cuando esté en el hiper no hay comercio. Claro. Porque no hay costos. Claro. O sea, es una tontería lo que hizo Caputo. Pero bueno, deja lo que se hizo. Anda, no vamos a estar metiendo en los dos detalles. La hiper, cuando se desata, finalmente se paraliza el comercio y estás dos, tres días y se acabó. 37% de aumento en un día en el combustible, que no es un producto, es uno de los productos más relevantes. Estás desatando una hiper. Estás desatando una hiper y encima sin venta. Con lo cual las empresas hoy no tienen para adelantar los sueldos. Porque en la hiper de Alfonsín, vos vendías, no podías entregar porque no tenías la cantidad de mercadería. Te pagaban en el momento. Ibas a tu negocio y le levantabas el suelo a los muchachos. Después decías en el mes te llevaste tanta plata y listo y ya está. Pero vos garantizabas que tu gente comiera. Trabajaban, comían, viajaban, hasta que se frenó. De golpe. Duró dos días, se tuvo que ir a Alfonsín y empezamos de vuelta. Se fue por inútil en la economía, obviamente, igual que delante. Ahora, esto es peor. Porque vos generaste una hiper con recesión. No tienen caja las empresas. No es que pueden los muchachos hacer la cola y decir, che, necesito que me adelanten 40 lucas, 50 lucas hoy, del sueldo. No tienen caja las empresas para ello. Algunas tendrán, pero la mayoría no. Entonces, no pueden adelantarle a cuenta. No pueden sacar vales los trabajadores. Tienen sueldo viejo con precios recontra nuevos. Recontra nuevos. ¿Y cómo van a ser? Claro. Es imposible. Meten la mano en el bolsillo y no pueden comprar un kilo de asado. Pero se les desordenó. Entonces, tienen que... Chiquita, no hace falta hacer ningún análisis matemático. Muchachos, el ABC. Resuelvan el tema de la comida. ¿Cómo? No lo sé. Tendrán sus mecanismos. Resuelvan. Resuelvan. Lo escuché a Jorge Macri, que se empezó a preocupar por eso. Y hace... Sí. No, no. Interesante lo de Macri, pero le quería decir esto. Siguiendo el ejercicio al que nos invitó. Le mando el WhatsApp a Milay con la nota que nos acaba de dar. Y Moreno lo puede resolver. Mirá, porque usted dice, no, no sé, que se arreglen ellos. No, no, no. ¿Usted qué le diría? ¿Qué hay que hacer? Moreno es peronista. Moreno es peronista. Las políticas de Moreno no tienen nada que ver con la de Milay. Pero yo les aconsejo que lo resuelvan, como a ellos les parece. Dice, llamarán a los supermercados, llamarán a los petroleros. Que hagan lo que tengan que hacer. No sé, ellos se les ocurrirá algo. Yo lo resuelvo al estilo de mi doctrina. Ellos lo tienen que resolver. Ahora, no pueden no resolverlo. ¿Está claro? No lo quieren resolver porque dicen que esto hable, listo, listo. Ya está. Está hablado. Vos le mandaste la nota y cumplimos. Los dos. Yo en decir, porque si no después dicen, no, pero cómo si lo sabía, ¿por qué no lo dijiste? Bueno, se los estoy diciendo. Y no tiene nada que ver con las medidas del martes. Lo del martes estaba dentro de lo que ellos podían anunciar. Un poquito mejor, más sutil, menos sutil. Caputo es un timero. No domina la disciplina. Entonces hizo lo que pudo. ¿Está bien? Imagínate que él va de ministro de Economía. Su socio en la consultora, presidente del Banco Central. Y el tercero es jefe de gabinete. O sea, que en una consultora tenés todo el saber de economía de la Argentina. Saben lo que saben los pibes. Bueno, hicieron eso. O sea, ellos se acomodaron bien. El tema es que... No, no se acomodan. Hacen lo que pueden. No son sutiles. No son... Tipero. Bueno, listo. Esto es... Las medidas hasta del martes están dentro de las reglas del juego. Lo que pasó... Viendo cómo ello funciona. Lo que pasó el miércoles... Olvidate. El miércoles se metieron con la comida. Empezó la carne a la mañana. El combustible al mediodía. Y a la tarde era un despiplume esto. Recién hablé con otro. Me dijo, delante mío, estaban remarcando 100% todos los alimentos en un supermercado en Bahía Blanca. Recién me lo acabas de decir. 100% de todo lo anterior. Y todo, todo. Porque cuando vos te aumenta la logística y estás en Bahía Blanca, como te aumentó... Vos ya te tenés que dar cuenta que aparte del costo del producto, te viene la logística. Hasta debe haber camiones tirados ahí que salieron con la plata para cargar gas hoy, te aumentaron 37%. No, te alcanza, hermano. Deben estar por ahí que se quedaron sin plata. No, tiene la tarjeta. Y hay que ver si tienen el crédito suficiente. No, la tarjeta de fidelizar... Y hay que ver si le da la... Porque no es que te dan vía libre y así tenés que tener la plata para eso. Por eso, 37% del combustible de un día para otro no existe. Más la carne, que te está dando hoy, de acuerdo a la categoría que sea, entre 5.500, 6.000, 8.000 o 9.000 del asado, olvídate. Olvídate, no hay manera. No hay manera. Así que, que se aboquen a este tema y después volvemos a discutir desde dos proyectos de país distinto, política distinta. Ellos tendrán una visión, nosotros tenemos otra. Ahora, si el pueblo no come, no hay posibilidad de discutir esto. Nada, nada de eso. O sea, si el pueblo no come, el gobierno de Milet tiene las horas contadas. Y siempre, querido, pensá que él tenía las horas contadas el rey de Francia. ¿Está bien? Mubarak no hace tanto. Para los dos casos que me estoy acordando ahora. No podés dejar al pueblo sin comer. Hagan lo que quieran. No pueden dejar al pueblo sin comer. Ni la política, ni los dirigentes, ni la iglesia, nadie. Cuando metés la mano en el bolsillo y no podés comprar comida, ya está. La política huelga. Y todos los análisis están de más. Todos los análisis están de más. Así que, ayer, miércoles, lo que te aconteció es que quedó desordenado. Absolutamente la posibilidad de que con tu salario le dé de comer a tu familia. Y a partir de ahí, hace el análisis que quiera. Te mando un abrazo, viejo. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Guillermo. Gracias. Hasta luego, viejo. Hasta luego. Guillermo Moreno, dejando su sello aquí en el tanque de búnker, separando lo que pasó primero el martes con las medidas de Caputo y después ayer con el aumento de la carne y la nafta, que por supuesto que uno no es ajeno a esto, pero no deja de sorprenderme el impacto de las aclaraciones de Guillermo Moreno. Lo que ha planteado en el día de hoy, porque la verdad los títulos son fuertísimos. Fuertísimos. Con el aumento del combustible estás desatando una hiper. Digo, la tan temida hiper a la que no quería llegar Caputo y Milley y por eso dieron las medidas del martes. Dejar al pueblo sin comer es tener las horas contadas. Si el rey de Francia tuvo las horas contadas, ¿por qué no las va a tener Milley? Bueno, algunos de los títulos que dejó Guillermo Moreno. Ya queda chico, como él mismo dijo, que el camino para el peronismo queda allanado. La verdad que hasta queda como él mismo lo planteó, como para otra charla, para otro día que lo llamemos a Guillermo y le preguntemos más sobre política, sobre eso. Pero la verdad que tremendo. Yo pocas veces estuve en una entrevista casi que estupefacto escuchándolo a Moreno. Y no por decir no tiene razón, está exagerando, pero sí por plantear quizás cuestiones que he puestas en blanco sobre negro. Yo creo que estamos también como sociedad un poco anestesiados y no queremos tanta pálida. Y la verdad como que también queremos dejar que ordene, como ahora diría Milley, las fuerzas del cielo. No sé, o que ordene alguien algo. Pero estamos viendo que todos los indicadores son para ese lado. Todos son hacia el abismo. Digo, yo ponía la figura antes de que Milley asuma la figura del colectivo. El colectivo está yendo a una dirección, está yendo al barranco. Y te está diciendo el chofer, Milley, vamos para allá, vamos. Después vos podés decir, no, va a pegar el volantazo justo antes de que se vaya al diablo. Bueno, es una creencia. Podés rezar y que te rescate un ángel cuando caigas. Pero está yendo en esa dirección. Está yendo hacia ahí. El colectivo valdría 800 pesos sin subsidios. Más de los 500 imaginados, por ejemplo. Y esta es la Argentina que ya se está empezando a poner en marcha. 11 y un minuto, tremendo lo de Moreno. Tremendo. Mándenselo a Milley, dijo al audio. Se lo vamos a mandar. Vamos a cortar la nota y se lo vamos a mandar en un WhatsApp al presidente Javier Milley y a Luis Caputo y a quien tenga que ser. Si no soluciona la cuestión de los alimentos, si no puede comer una familia, no hay gobierno que aguante. Dijo palabras más, palabras menos. Recién Guillermo Moreno con nosotros. Se lo lleva Nico. Vamos con buena música, Nico. Vamos a meter un temita musical para tratar de relajar un poquito. Después la tanda correspondiente. La gente está muy contenta, dice Caputo. Mirá vos. No sé de qué gente hablará. La gente está muy contenta, dice Caputo. Se quedará con la foto de la plaza cuando asumió Milley. Yo creo que nadie salió a festejar las medidas de Caputo. Algunos dijeron con mucho estómago. No, está bien, es lo que correspondía. Algunos plantearon esto. Y algunos lo plantean porque están acomodados. Porque saben que el impacto real no lo van a sentir demasiado. O hasta se van a favorecer en la crisis, como decía.